Es el grupo Bueno, vamos a ver, nos metemos Todos los activos están asegurados No, mierda, mierda Me cago en tu puta madre, porque nada te inmunda Que coño lo haces con un puto franco A mi me han dado un franco llenador también Hay que cogerlo y apuntarte Hay que cogerlo y apuntarte Que quieres que haga Si quieres me espero y te dejo a ti coger el arma ¿Estás, gallo? Vale, derecha, tocaíto Izquierda, tocaíto Bien, muertos los dos Bien, gallo, bien Chisco, ¿lo oyes? Que pesada es la nueva arma, de verdad No me gusta nada, ¿eh? ¿Cuál es la nueva arma? La ram no, la otra La ametralladora rápida esa Mira, que me ha revenido ¿Has inventado con el franco llenador? No ¿No? ¿Con un...? ¿En serio? Que mala suerte justo cuando he cogido el arma Vale, chico, vale, venga, tío Tío, no me mola este mapa, ¿eh? Me cago en la puta ¿Y qué es eso azul que hay ahí clavado, tío? Ah, son tácticas Son granadas, son las de granadas Para llevar esto a la derecha A la izquierda What? Va, tío, deberías haber muerto Jorge tiene que estar tocado Va, seis Bueno, a tu casa, chaval Mira cómo lo tienes Estaba en el centro Izquierda, izquierda Ahí Ahí ¡No! Me cago en la puta, Giorgio Puta mierda, chisco, tío Me cago en la puta, tío Digo, lo más de un tiro, tío Sin apuntar, disparar Ah, tío, se está haciendo en mierda Madre de izquierda Sí, tienes razón, tío Vale Vale, muerto a la derecha Joder, otra vez igual Oh, hostia Tío, no me has visto Mira, 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 tío, no me has visto Te has redimido Mira, 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 mira Lo que pasa es que estaba recargando Digo, me voy Te hubiese matado, ¿eh? Te meto y me meto ¡Ja, ja, ja! ¡Va, tú mola ya, tío! Estás muertísimo ¡Vamos! Bien, chisco, bien, tío Vete enfrente Es hora de trabajar Vete enfrente, Gallo Mira la que tienes enfrente Vale, vale No, no, no Tú siempre a la izquierda Siempre que estés a la izquierda Tú a la izquierda Calla, no, tío No estás tan indicando Venga, va, chisco Ya, mate Me ha matado, tío Está en nuestro respawn Ah, tío Vamos, Gallo, míralo Cabrón, ya lo he visto Pero, ¿dónde? Dale el tiro Te viene por izquierda, por izquierda Buena, chisco Buena 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 No escuché, tío Te venía corriendo por allí Vale, vale Tú ahora O centro O la de la derecha Suele ser un arma de estas ¿Cómo se dice, Jorge? Es que Jorge me va a pelado también, tío Yo qué sé, chisco Ahora Ahora Te van los dos a la izquierda Te van los dos por la... Vale, entonces... Ah, me han quemado Te va, te va otro Cabrón A la izquierda No, me ha matado, me ha matado En el respawn Es la parte que te viene por ahí Izquierda Toma, tu huevo Ah, no me lo creo, tío La quemada que me ha hecho el puto Jorge Antes de morir Qué pena, tío Digo yo, pero tú te vienes conmigo Ah, qué cabrón Eso es lo que ha detonado Hora de ganarse el palo Vale Vale, aquí Con la izquierda Al centro Calla, calla Callate, tío Chisco, no digas lo que hacemos, tío Me ha matado el puto chisco Me ha reventado, tío Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Oh, el salto, tío No, le iba a reventar ahí Con el tazo, eh No digas estrategias, chisco, tío No digas estrategias, chisco, tío No digas que lo ganamos No digas que no digo nada Pues es que este mapa No tiene misterio No hay que hacer nada Vale, muerto izquierda Vale, pues en el otro está a la derecha Vamos, chisco, vamos Venga, va, que lo hacemos, tío Te lo había liado, eh ¿Qué dices? Cuánto la cara Es que suena, que varón Qué suerte Buena, chisco Con esa arma Hostia Qué buena la que tengo Qué buena la que tengo aquí, nano Te reconoces el mapa Sabes lo que tenía aquí No, qué coño Voy a saber lo que tienes ahí Buena, con qué Con la carabina Madre mía, me ha reventado el pavo El pavo El gallo 7, 6, 7, 6 7, 7